En la noche de ayer domingo se produjo este incendio en dos viviendas abandonadas y habitadas por ocupas en el barrio de la Vega en Arrecife, en concreto en la calle Góngora. Los bomberos se trasladaron hasta el lugar de inmediato y a su llegada comprobaron que la entrada de las viviendas estaban tapiadas, por lo que tuvieron que acceder por esta obra abandonada. Al entrar a las casas, el techo, al ser de madera, corría el riesgo de desprendimiento y comenzaron a sanear y a refrescar a la vez. Le dedicaron casi tres horas a la extinción de las llamas. El incendio se produjo aquí en el barrio de la Vega, en estas dos viviendas abandonadas y habitadas por Ocupa. A la llegada de los bomberos localizaron varios focos de incendio y por lo que se cree que fue intencionado. En su interior se encontraba un Ocupa y se negó a salir al exterior, por lo que la policía tuvo que actuar con rapidez. Al parecer entró a la vivienda por la parte trasera, a través del edificio en obras que se encuentra en las inmediaciones, al estar las entradas principales tapiadas. Y después cuando ya estábamos ahí vimos una persona que estaba adentro, intentamos sacarle al hombre en vez de salir para afuera. Se introdujo para adentro, que es como un laberinto, todas las casas, tú piensas que las casas estaban abandonadas, 30 hechos de madera, se estaba derrumbando, nosotros se nos cayeron, cascotes enormes casi al entrar en nosotros. Y tuvimos que llamar a la policía porque nos echaron una mano, hicimos una búsqueda, lo encontramos debajo de una mesa y lo pudimos sacar. Y menos mal que no pasó absolutamente nada. Al lugar de los hechos acudieron los bomberos y una patrulla de la policía local, encargada de acordonar la zona y evitar el tráfico en los alrededores. Solo hubo daños materiales. Gracias por ver el video.